Es muy sencillo, doña Isabel. Los Méndez interpusieron una acción pidiendo el amparo de su contrato. Y no hay otra salida sino dejar que carguen sus camiones. Pero si ellos no tienen camiones. Está bien, está bien. En juego largo hay desquite. Voy a suspender la orden que di esa mañana. Y vamos a ver qué pasa cuando lleguen los camiones de Barranquilla, si es que llegan. Yo te lo advertí desde un principio, Lucía. Mi programa tiene dos partes. Una que grabamos en tu casa el día de tu aniversario. Y otra que tenemos que grabar en el estudio hoy. Patricia, hoy no puedo. Tengo un compromiso y después tengo que... ¿Un compromiso más importante que estar en la pareja del año? No. Mira, Lucía. Ese programa lo va a ver mucha gente. Tú no puedes decepcionar a tus admiradores. Patricia, aunque pudiera sacar el tiempo, no creo que mi marido pueda. ¿Tu marido? Ya lo localizamos. ¿Verdad, Holguita? Sí. ¿Ves? ¿Tu marido va a estar ahí? ¿Entonces? No sé, si... Si Juan Pablo va a estar ahí, yo... ¿Cuento contigo? No me falles. ¿Qué dijo el marido? Que no, Patricia. Que ese tipo no iba ni muerto al estudio. Allá va a estar seguro. La pareja del año va a ser todo un éxito. Señor Zanetti, ¿cómo le va? Muy bien. Gracias. Y ese triple papito tan divino, ¿quién es? El amante de Lucía Méndez. ¿Qué? Tú calladita, por algo te digo que la pareja del año va a ser una bomba. Bueno, más un tiro. Bien, bien. Eso es. Ahí va. Esa. Buenísima, buenísima. Qué bárbara. Poquitos, poquitos, poquitos. Muy bien. Así, igual con la 35 minutos. Igual, igual, igual. Perfecto, perfecto. Esa es. Muy bien, muy bien. Voy a quitar una más. Excelente, excelente. Una vuelta, una vuelta. Ahí, perfecta, perfecta. Otra más. Un poquito, un poquito más. Sonrisa, sonrisa. Lindísima. Lindísima, lindísima. Eso es. Listo, excelente. Con esto tengo material de sobra. Está lindísima. Lucía, quiero que hablemos a solas. No, Javier. No me parece conveniente que tengamos entrevistas a solas. ¿Pero por qué? Javier, he tenido muchos problemas entre ayer y hoy. ¿Cuáles problemas? Olvídalo. No vale la pena mencionarlos. No, sí, vale la pena mencionarlos porque me temo que tengo algo que ver con eso. Puede ser. ¿Por qué no vamos a tomar una copa esta noche? No, 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 Javier, no. No me parece conveniente en este momento. Tengo que ir a un canal de televisión esa noche, cambiar. Perfecto, perfecto. Entonces pasé por tu casa a buscarte, te llevo al canal de televisión y en el camino podemos hablar. ¿Y mi marido? No creo que tu marido tenga problemas que nos veamos. Es más, me gustaría que él estuviera presente. Así podemos aclarar esta situación los tres. Porque a mí me parece que, y me da la impresión, que yo dije o hice cosas que tal vez se puedan prestar la confusión. Sí, tal vez, pero... Yo creo que tengo derecho a saber en qué lío te metí. No sé, tal vez te pueda ayudar. ¿Te parece? Nos vemos esta noche en tu casa, los tres, con tu marido. Juan Pablo, no puedes arruinar tu matrimonio por culpa de una simple carta. Tienes que darle una oportunidad a Lucía para que ella te explique qué fue lo que pasó. Miguel, déjame trabajar, más bien. Mira, Juan Pablo, este problema no es solamente tuyo. Esto se convirtió en un problema familiar, hermano. Imagínate que yo empecé a tener problemas con Rosario por culpa de esta situación. ¿Cómo así? Sí, mi hermano, así. ¿Por qué no hablas con Lucía? Mire, esa sombra que tienen ustedes dos nos va a matar, hermano. Está bien. Esta noche voy a hablar con ella. Qué bien. Suerte, hermano. ¿Qué? Flores. ¿Qué hay en el flores? Sí, la flores. No, no, no. No, no, no. Lo sentí, quiero tenerte junto a mí, sentir cada instante. De tu vida yo siempre estaré contigo. Tú siempre estarás junto a mí, ya verás, siempre unidos, por siempre, marido y mujer. ¿Qué hubo? ¿Qué, listo para una noche de aventura? ¿A dónde vamos? Ponte el cinturón de seguridad porque vamos a un sitio que poca gente conoce. ¿Ese muchacho por qué te mira tanto? Es mi hijo, arranca. Con qué esas tenemos, ¿no? Con qué esas tenemos. Llegas tarde. No tan tarde como va a llegar, papá. Lo acabé de ver salir con un amigo. Ah, pero seguro iba para una reunión de negocios y no se va a demorar. Claro que no. ¿Y tú para dónde vas? Yo voy a visitar a una amiga. Te dejo comida en la nevera y por favor las calientas en el microondas. Y juicioso. Vean, juicioso. Y juicioso, como ustedes. ¿De qué? ¿Qué tal? Realmente es una sorpresa. Yo nunca había venido a un sitio como este. Tienes que divertirte. Te noto un poquito tenso todavía. ¿Por qué? Ah, ya sé. Lo de los benditos camiones. Bueno, sí. La verdad es que los camiones me dan un poco de estrés. Pero vamos a salir adelante gracias a ti. Bueno, necesitas un trago y yo lo voy a pedir. Recuerda una cosa. Que esta noche mando yo. ¿Y usted por qué viene a consultarme? Ay, pues... Problemas con su esposo. Supongo. No, ¿cómo se le ocurre? Sí, problemas con su esposo. Lo puedo leer en su cara. Pero no se avergonce por eso. Los hombres son el tema. Las solteras vienen a solicitarme que les ayude a conseguir un marido. Las casadas vienen a que hacen. No hay solución. Los hombres son un karma, mi hijita. Ni con ellos, ni sin ellos. Descasada. Mi amor, yo soy Madame Georgette, la maga. Mi estado civil es un verdadero misterio. Bueno, pues... Empecemos. Ese es el problema que tengo. Me da tanta pena con usted. Lo que pasa es que una vieja clienta me acaba de llamar. Y necesita una cita urgente. Y tengo que atenderla a ella primero. Pero, sí, yo... Debe ser, perdón. Buenas noches, señora Isabel. Buenas noches. Señor Isabel. ¿Ustedes se conocen? Claro que nos conocemos. Mónica sabe que soy Isabel de Duque. Isabel de Duque es una vieja pervertida y muy exigente. Si quieres caerle en gracia, vas a necesitar mucha imaginación. No te preocupes, Patricia. Yo tengo mucha imaginación. Se me han dicho todos. Pero ninguno ha sido capaz de complacer a Isabel de Duque. Esa mujer devora hombres como si fueran pasabocas. El último que le conseguí no le duró ni tres días. O sea que yo no soy el primero. El primero. Eres como el número mil. Y si te descuidas, el mil uno te va a reemplazar la semana entrante. Mira, a esa vieja le gustan las vainas raras. Hacerlo encima del escritorio, en el carro, estacionados por ahí, corriendo muchos riesgos. Con ella nada puede ser calmadito o normal. No había martini. Que es lo que nos gusta, pero... Whisky. Whisky está bien. Salud. Salud. Creo que llegamos justo a tiempo con el show en vivo. ¿Show en vivo? Ajá. Es uno de los mejores shows. Está garantizado. Te he visto por aquí. Y siento que me encantas. Te he visto por aquí. Y siento que me encantas. Y siento que me encantas. ¿Quieres acostarte conmigo? Le gustaste. Ahora más tarde, te lo presento. Te he visto por aquí Y siento que me encanta ¿Cómo llegamos al estudio, Lucía? Sigue derecho, yo te voy diciendo Bueno Hay un imbécil que trae las luces altas ¿Piensan que soy un imbécil? ¿Seguro? Sí, un imbécil, Lucía Un imbécil que te va a agarrar Pero con las manos en... Increíble, increíble El argentinito que no tenía nada que ver con la santa, ¿no? Un amigo, un amigo, mi amor Un conocido Un conocido, sí Ay, Lucía, pero que entren a un motel Entren a un motel para que vean Como chorrea la sangre Javier Quiero que las cosas queden muy bien claro contigo Si acepté que me recogieras es porque estoy pasando por una crisis con mi esposo Y tengo miedo de perderlo Eso no entiendo La idea era que habláramos con tu marido también Pero nunca se presentó a la casa Bueno, seguramente lo vamos a encontrar en el programa de televisión Bueno, muy bien Después del programa podemos ir los tres a hablar con toda tranquilidad, ¿no? Lucía, ¿qué está pasando? Javier, ¿no te imaginas cuánto daño causaste con esa carta que me escribiste? ¿En serio? ¿Y tu marido la leyó? Sí Me imagino que debe estar furioso Cuando se bajen de ese carro van a ver Van a ver, carajo Me voy a poner a comerse esta vaina Esta vaina Perdóname, no quiero faltarte Pero A mí me parece que te casaste con un verdadero salame ¿Salame? Bueno, en Argentina le decimos salame a un tonto Juan Pablo no es un tonto Entonces explícame cómo puede estar tan celoso Por una relación que tuvimos hace tanto tiempo Pues ponte en su lugar Bueno, claro que Que a ti no te habría importado mucho Eres un hombre que cambia de mujer como cambiarte camisa Pero Juan Pablo es muy distinto Te dije que mi intención no era ofenderte Pero tampoco voy a tolerar que me ofendas Para mí las mujeres no son camisas, Lucía Me las tomo muy en serio Sí Sí, te las tomas en serio a todas Ese es tu problema Ponerse así por una carta, por favor ¿Le contaste lo nuestro? Claro que no Tampoco tenía por qué decírselo Mira, Javier, yo sé que te debo parecer muy dura Pero te repito lo que te dije en capriz cuando llegaste Lo nuestro nunca fue en serio Yo no lo creo así No No, lo que yo tuve contigo no fue amor, Javier Es más No sé, yo me sentía muy deprimida Y tú fuiste Tú fuiste un consuelo ¿Un consuelo? Sí, Javier Yo me sentía horrible ¿Y sabes por qué me sentía tan mal? Por Juan Pablo A ese, al que le dices tonto Me dejó para casarse con otra Yo Yo estoy muy enamorada de él Este miserable No sabe ni manejar Espero que no le dé por estrellarse con mi mujer a borde Espero que no le dé por estrellarse con mi mujer a borde ¿Qué estará pasando allá? Quiere decir que me utilizaste para olvidar a tu novio Y lo peor de todo es que nunca logré que lo olvidaras No, Javier, por Dios, tú sabes que eso no es así Mejor sigue que voy a llegar tarde a ese bendito programa de televisión Javier, créeme Mi intención nunca fue utilizarte Es más, yo traté de llevar una relación seria contigo Pero las cosas entre los dos nunca se dieron Y eso no fue culpa tuya ni mía Tenés razón Me estoy portando como un bañador Vamos Maldita sea Iván ¡Iván! ¡Si dónde, Maldita sea! ¡Está conmigo, Maldita sea! ¡Arrenca! No sabía que frecuentaba a Madame Georgette, Mónica Nunca la había visto por aquí Es que es la primera vez que vengo, ¿sabes? Yo encontré el aviso en el periódico Pues sentí una gran curiosidad por saber cómo era todo esto Madame da muy buenos consejos para los negocios Yo la consulto de vez en cuando para que me asesore Es infalible Tiene ese don de percibir aquello que no se ve a primera vista Pues a usted le han soltado de maravilla los consejos No me quejo ¿Y usted por qué vino a su matrimonio? No, no, ya le digo por simple curiosidad Porque para nadie es un secreto que su relación con Nelson está muy deteriorada ¿Deteriorada? No, para nada Una discusión, una pelea de vez en cuando Pero nada que después no podamos solucionar Listo ¿Qué es eso? Una fórmula de Madame para la suerte Usted debería probarla para arreglar su matrimonio Señora Isabel, ya le digo que mi matrimonio está muy bien Mónica, qué pena con usted, pero va a tener que dejarnos a solas Mi consulta es en privado Sí, por favor Me puede esperar en la salita, ya la atiendo Mónica Nelson, ¿sabe que usted está aquí? Por supuesto, señora Isabel Mi marido siempre sabe dónde estoy y qué estoy haciendo Y usted siempre sabe lo que está haciendo él Tan tiernos ¿Quieres acostarte conmigo? ¿Te gusta? ¿Qué? ¡Ah, el show! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! Te he visto por aquí Te siento que me me encablas Te he visto por aquí ¿Qué? ¡Evolu! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravísimo! ¡Bravo, bravo! René es el mejor de todos. ¿Quieres conocerlo? Pues no sé. René, ven que te presento un amigo. No, 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 Oscar, es mejor que yo me vaya. No, no te vas a ir, no seas bovito. ¿Cuándo vas a tener una oportunidad como esta? Bravo, bravísimo. Hola a todos. Mira, te presento, él es Nelson, mi mejor amigo. Hola, amigo de Oscar. Tengo mucha sed. ¿Ah, sí? ¿Qué quieres tomar? Champagne. Con mucha espuma. Me encanta la espuma. Bueno, pues voy por tragos. Y a ti se te comieron la lengua los ratoncitos. No, no, no. Vamos, ánimos, señores. Veinte minutos para ir al aire. Muévase. ¿Y ese neón qué? Muy bien, maquillaje. Mi amor, cúbreme estas ojeras, que no se noten. ¡Olguita! ¡Olguita, ¿dónde está mi asistente? Acá, Patricia. ¿Ya conseguiste el marido de Lucía? Ay, estoy cansada de llamarlo, pero no me contesta. Eso fue que apagó el teléfono. Bueno, tráigame ese teléfono para acá y yo llamo. Un mecánico, un mecánico, mi reino, por un mecánico. ¿Cuál es el número de asistencia en carretera? Lo que me faltaba. ¡Aló! A mí sí me contestó. ¿Aló? Juan Pablo, ¿cómo le va? Habla con Patricia, la Patricia de la pareja del año. El programa que va a salir ya mismo al aire. Mire, qué pena con usted, pero ahora no puedo. Su mujer está aquí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dijo? Digo que su mujer, la famosa modelo Lucía Méndez, está aquí. ¿Hago con ella sola el programa o usted va a venir? Eh... Sí, claro que voy a ir. No se preocupe, yo voy a estar allá. Sí, yo sé perfectamente dónde queda ese canal. Ah, mire, mire. Y dígale a mi mujer que se prepare que le voy a llevar unas flores. Bueno. Bueno. Arranca. Arranca, maldito boino. ¿Qué? Ahí está. Vámonos. Vámonos. Dios sabe lo que hace. Y el diablo también. Oiga, ¿qué hace? ¿Qué quiere que me vea como la llorona loca o qué? Apáguela. Señores, ¿todo tengo que hacerlo yo? Patri. Patricia. Yo sé que tú me miras con esa carita. ¿Tiene algo que decirme? Dígalo. Acaba de llegar Lucía Méndez. Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? Muévalo. Nada. Tú no tienes nada que hacer aquí, Javier. Pero si habíamos quedado en hablar los tres. He tenido tiempo para pensarlo. Y ya no me parece tan buena idea. Es mejor que yo arregle este problema con Juan Pablo a solas. Habíamos quedado en otra cosa, pero bueno. Lo lamento, Javier. Lo lamento. Pero no fue mi intención herirte. Es mejor que nos mantengamos alejados mientras mi situación con Juan Pablo se arregla. ¿Y se va a arreglar? Claro que se va a arreglar. Juan Pablo aceptó venir conmigo esta noche al estudio. Nos queremos, Javier. Y deseamos ser felices. Diez minutos para salir al aire. A ver, vamos a retocar ese maquillaje. Permiso. Ya vamos a comenzar. ¿Juan Pablo ya llegó? Sí, ya prácticamente está que llegue. Señor Sanetti. Qué pena con usted, pero es que la entrada está restringida. Bueno, pero tiene que haber alguna excepción. Yo estoy seguro que usted puede lograr que yo vea esa grabación desde un sitio privilegiado. ¿No es cierto? Pues yo no puedo hacer que usted entre al estudio, pero... Pero si a la cadena de misión venga por acá. Ay, gracias. Excelente idea. Y tranquila, que se va a quedar sin uñas. ¿Aló? Ay, doctor Juan Pablo, mire que el programa ya no va a empezar y usted nada que llega. Me tiene con los nervios de punta. Usted tranquila, señorita. No se anguste que ya voy llegando. Cargadito de flores para mi mujer. No en vano dicen que somos la parejita del año, ¿no? Sí, así, sí. ¿Olguita? ¡Olguita! ¿Qué hubo? ¿Qué pasó con el marido? Soy Patricia, el esposo de Lucía, nada que llega. Entonces arrancamos sin él. Esto es en vivo y yo no puedo esperar. Yo voy a presentar a Lucía. Dí en el máster que voy a presentar a Lucía. Que pasen el video de la pareja y después comerciales. A ver si en ese tiempo llega el marido. Y tú vete a esperarlo. Sí, señora. A la puerta, ¡corre! Hola, Lucía. ¿Cómo estás? Estás divina. ¿Ya te dieron tantito? Sí, gracias. ¿Tatricia, cómo va a ser esto? Esto va a ser divino, ya vas a ver. Estamos a tres minutos de ir al aire, entonces te voy a explicar rapidito. Por favor, ciérreme la puerta del estudio. ¿Y mi marido? No, no te preocupes. Cuando él llegue le abrimos la puerta. Sin él no se puede hacer la pareja de lado. ¿Paquillaje? Vamos, está bien. ¡Doctor! ¡Doctor, que se me hizo! ¡Miré que el programa ya va a salir al aire! Sí, no me diga. Muchas cosas están en el aire, pero pronto van a aterrizar. ¿Dónde está? ¿En el estudio? ¡Lucía! ¡Lucía Méndez de Duque! ¡Mi mujer, ¿dónde está? Pues en el estudio. ¿Y dónde queda esa vaina? Sígueme por acá. ¡A ver! Señora Isabel, escoja el grupo que quiera. La muerte. ¿Mi hijo va a matar a alguien? Desde el bebo que no. Esa carta no significa muerte física necesariamente. Significa más bien un cambio, un cambio radical. ¿Un cambio que puede ser un divorcio? Puede ser, por ejemplo, pero veamos. De pronto el matrimonio de su hijo está atravesando por una crisis, por una terrible crisis. ¿Una crisis que puede terminar en divorcio? Puede ser y no ser, veamos. Los amantes entrelazados. Su hijo ama a su nuera, señora Isabel. Y donde hay amor, siempre hay esperanza. El amor. Madame, ¿va a tener que hacer algo para que Juan Pablo se olvide de Lucía definitivamente? ¿Y cómo así? ¿Usted me entiende? Un filtro, un amuleto, tal vez un rezo. No sé. Usted tiene tantos medios. Yo sé que usted sabe y puede hacerlo. Señora Isabel, yo soy una maga blanca. Yo puedo concentrarme en que a su hijo Juan Pablo le vaya muy bien, pero no puedo concentrarme en hacerle daño a su nuera. Eso no es correcto. No, claro. Todo sería por el bienestar de Juan Pablo. Ay, estoy tan agradecida con usted. Esto es una cantidad de plata, señora Isabel. Y usted se la ha ganado. Es más, va a seguir ganándosela. Porque yo voy a volver por mi encargo. ¿Su encargo? Ya le dije, hay que ayudar a Juan Pablo. Él no va a estar bien hasta que no se separe de Lucía. Señora Isabel, yo... Mire, tengo que ir a ver la telenovela. El capítulo de esta noche va a estar muy interesante. Nelson Méndez. ¿Quién? Él me refiero al marido de la pobre mujer que está esperando afuera. Mónica de Méndez. Trátela bien, tiene muchos problemas con Nelson. Hay que ayudarle. Sí, desde luego yo... Claro, después me cuenta. Después me cuenta. ¿Qué? 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 Esta puerta está cerrada. ¿No hay otra? No, no hay otra y no hay nada que hacer. El programa ya empezó y usted solo puede entrar cuando hagan un corte de comerciales. Es increíble, ¿no? Están haciendo un programa sobre la pareja del año, ¿no? ¿Cómo pueden hacer un programa sobre la pareja del año si el marido no está presente? Sí, pero ya le dije que cuando... ¡Bien! Abra esa puerta o si no, la tumbo a patadas. Espérense, por favor, cálmese, tranquilo. Yo voy a llamar a Patricia. ¡Apúrele, apúrele! Esperen en segundos el especial de la pareja del año con la conocida modelo Lucía Méndez y su esposo Juan Pablo Duque. Mira, los nombraron juntos. ¿Será que ya se contentaron? ¿Mi tía Lucía y mi tío Juan Pablo están peleando? No, mamá. Los que se la pasan peleando son mi tío Nelson y mi tía Mónica. Nunca la ha visto. Uy, Charito, ¿sí escuchaste eso? Claro, esto se da cuenta de todo. Mari, mira, mi amor, los problemas de los grandes los resuelven ellos, así que no hay que ponerles atención. ¿Está bien, princesa? Migue, apenas empieza, le subes. Dile a Gabriela que no me lo quieres, mamá. Yo le sumo, mami. ¿Y por qué no nombraron la pareja del año? ¿Eso es un premio o qué? Sí, más o menos. Es como un reconocimiento. Como cuando tú dices bandera que te dicen que hiciste algo bien. Igual. A ellos los estimulan por ser una pareja joven que tienen un bonito matrimonio, ¿cierto, Celo? Sí, mi amor. Lo que pasa es que la tía Lucía y el tío Juan Pablo vienen muy ocupados. A ella le toca viajar, le toca trabajar y al tío le toca investigar. Es como algo heroico de que hayan podido permanecer juntos y seguir siendo felices. Y que a ustedes, las parejas como ustedes, así bien viejitas, no les dan premio. No, 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 no. Sí, no. No, 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 no. Ya, 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 ya. Súbete, súbete, súbete. Fílate. Preparados cinco segundos para ir. Cinco, cuatro, tres, dos, tres. Buenas noches. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a la bellísima y encantadora modelo Lucía Méndez. ¡Mírala, mírala! ¡Qué linda! Lucía ha sido escogida la esposa del año. ¿Y dónde está Juan Pablo? Tiene que tener paciencia, Juan Pablo. Tómenlo suave, Patricia. Creo que cuando vayamos a comerciales. Mire que me tiene asustadísima. ¡Mira! 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 Sí, es un caso ejemplar. Ella ha logrado algo muy difícil. Conciliar su carrera de modelo con un matrimonio feliz. Háblanos un poco, Lucía, de tu marido. ¿Qué imagen tienes de él? ¿Cómo lo ves? A Juan Pablo, ¿qué cómo lo veo? Pues, mi marido ante todo es muy amable y comprensivo. Juan Pablo siempre ha demostrado una enorme madurez y ha sido un gran apoyo para mi carrera. Sí que está enamorado de ese idiota. ¿Quién está haciendo ruido en el estudio, carajo? Doctor, tú que por favor se los complejo. Mire que estamos al aire. ¡Abran esa puerta o la echo abajo! ¿Ven que no hablo en serio? ¡Abran a ver! ¡Abran! 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 APRan, ES. Lucía nos acaba de describir al hombre que todas las mujeres estamos buscando. Una persona cariñosa, sensata, equilibrada. El perfecto padre de familia. Esos ruidos están muy raros. ¿Será que se nos dañó el televisor? No, no, tampoco. Eso debe ser una interferencia de la señal. Ya se arregla. Sí. O callan ese loco o corto el programa. Prepara el video de la pareja. Vamos a robarlo. Pero, ¿quién es esa pareja a la que no vacilamos en calificar de perfecta? Para que todos la conozcamos mejor, preparamos el siguiente video. Lucía Méndez alcanzó la fama al convertirse en la modelo estrella de Capriz. Capriz es la empresa de cosméticos más grande del país. Y gracias a la imagen de Lucía, está conquistando ya el mercado internacional. No, pero mi tío, don Pablo, no han dicho nada y eso no es justo. Más él es el que prepara todas las cremas y eso. Sí, todo eso. No, 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 no. ¡Abran esa puerta! ¿Qué pasa? No, Lucía. Miren. Juan Pablo, qué bueno que llegó. Acompáñame, por favor, a maquillar. ¿Este qué le pasó? Ay, Patricia, este tipo está como loco. Hola, amor, ¿por qué te retrasaste? ¿Por qué fui a comprar estas flores para ti? ¿Te gustan? Juan Pablo. ¿Se puede saber por qué el argentino te fue a buscar a mi casa? ¡Se puede saber! ¿Por qué? Es la primera vez que viene, ¿verdad? Sí, madame, pero para serle franca, yo no creo mucho en estas cosas. Tranquila, pierda cuidado. Eso le pasa casi a todas las personas. Solo creen cuando empiezan a ver resultados. Problemas con Nelson, ¿verdad? ¿Cómo supo el nombre de mi marido? Yo soy bruja. Bueno, ¿y qué quiere saber de Nelson? Mire, madame, es que yo no sé qué le pasa últimamente. O mejor dicho, no sé qué me pasa a mí, pero yo lo siento tan distante. A veces siento como si tuviera su mente lejos de mí, en otra parte. ¿Cuántos años hace que están casados? 12 años. ¿12 años? Usted se ve tan joven. Es que nos casamos cuando yo tenía 16 años y el 17. Apenas dos niños. Pero yo estaba embarazada y usted ya se imaginara todo lo que... Por favor, no me cuente más. Dejemos que sean las cartas las que hable. Vamos a ver qué nos dicen las cartas de Nelson. Elija una, por favor. Los gemelos. Pobre Nelson. Él está luchando entre dos fuerzas antagónicas completamente. Debe tener el alma destrozada. Bueno, muy bien. Champaña para René, whisky para ti, whisky para mí. No, 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 por favor. Yo estoy demorachando. Ah, pero de eso se trata precisamente. Salud. 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 ¿Quieres bailar conmigo? Pero Nelson, por favor. No te ahogues. Bailar no tiene nada de malo. Claro que no. Es una diversión muy sana. Nelson es un hombre que sufre mucho. Es un hombre que lleva una carga muy pesada. Una carga que casi no lo deja vivir. Pero yo no entiendo por qué, madame. Si yo siempre he tratado de ser un apoyo para él. Y él lo sabe. Y él sabe que usted lo ama. Y él también la ama muchísimo a usted. Eso no lo ponga jamás en él. Y también ama a su hijo. Porque tienen un varón, ¿verdad? Mauricio. El sentimiento de Nelson hacia ustedes es puro y profundo. Él es el que no se ha podido poner de acuerdo consigo mismo. Él sufre un infierno insalvable. Su alma está fracturada. También veo que tiene un trauma de infancia. Un trauma que lo marcó de por vida. Juan Pablo, este no es el momento ni el lugar para una discusión como esta. ¿No te das cuenta dónde estamos? Todo el mundo nos ve. ¿Qué ganaríamos estando solos, Lucía? Contigo el momento de las discusiones nunca llega. Llevo días viviendo en este infierno. Y cada vez que te pregunto por ese imbécil, te escabulles. Cuando decido darte una oportunidad. ¿Qué veo? Llego a mi casa y encuentro a Lucía dándose besitos con el argentino. Yo no me estaba dando besitos con nadie. Yo te vi. Javier, solo me estaba saludando. No me digas. Si ese es el saludo, ¿cómo será la despedida? No quiero ni imaginármelo. Aló. Este video está aburridísimo. Si yo fuera televidente, ya habría cambiado de canal. Es solo el comienzo del programa. Cuando vayamos en directo... Cuando vayan en directo, tiene que ser más dura con Lucía. Pregúntele por Javier. Acúsela de haber engañado a su marido. No se preocupe, señora Isabel. Tengo una idea. Escúcheme. No se preocupe, señora Isabel. 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 Gracias por ver el video.